Gracias, Glowen. Como sabéis, Google Traductor no es de fiar. A veces traduces un texto, pero cuando lo vuelves a tu idioma sale algo completamente distinto. Creo que a la gente le gustó. Pizza. Aquí. Hablando como si la pizza fuera alguien. Pues bien, ahora veremos qué pasaría si a los diferentes tipos de alumnos que existen, aplicáramos el Google Traductor. ¡Yeah! Las alumnas que se envían secretos. ¡Shh! ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué quieres? Pues es verdad. Cada día está más tremendo. ¡Shh! ¡Peligro! ¿Qué necesitas? ¡Ah! Bueno, es cierto. Todos los días y más. El alumno que siempre la caga. ¡Profe! ¡Ya ha salado el timbre! Aquí se va a salir de clase cuando yo lo diga. Pero, profe, te tengo que ir a casa a sacar a pasar el perro. ¿Sí? Y me he dejado la lavadora encendida. Vale, chicos. Vamos a quedarnos 15 minutos más porque Juan no se calla. Eh, tronco, tú no le das a la cabeza, ¿verdad? Profe, el timbre está jugando. Es un día para no salir de aquí. Pero me voy a casa. Debería llevar al perro a caminar. No. ¡Ah! Salí por la lavadora. Chico, continúo 15 minutos porque el juego no se cerrará. Masajéame la cabeza, tronco. El alumno que lo cuenta todo. Vale, gracias. Mucho mejor. Dime, ¿qué tenías que decirme? Verás, te quiero pedir consejo. Adelante. Verás, creo que me gusta Paula. ¿Te refieres a Paula, va? Sí, es a Paula. ¡Ja! Pero no se lo digas a nadie. ¡No! No, tranquilo. Sí, la verdad es que desde el primer día que la vi, me gusta. Aún recuerdo cuando iba con ese vestido rojo. Desde entonces, el rojo es mi color favorito. Así que te gusta Paula, ¿eh? A Jorge le gusta Paula. Jorge, a ver cuándo invitas a tu boda con Paula, ¿eh? ¿Qué? Yo no he sido. Ah, perfecto. El ahora es el mejor. Dime lo que me dices. Mira, quiero preguntarte tu opinión. Avanzo. Mira, creo que amo a Paula. ¿Te refieres a Paula? ¡Shh! Sí, Paula. ¡Ja! No hables con nadie. Nunca. ¡Nah! ¡Nah! Tranquilo. Sí, me encantó desde el primer día. Recuerdo cuando iba con ese vestido rojo. El rojo me gusta. ¿Te gusta Paula así? ¡Jorge, llame en el aeropuerto! Hola, Jorge. Me llamaste Paula. ¿Y tu esposa? ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy yo. El alumno que siempre aprueba por los pelos. Bien, chicos. He ordenado vuestras notas de menor a mayor. Voy a ir leyéndolas por orden y vamos a ver quiénes de vosotros habéis estudiado y quiénes no. Raúl, tú tienes un cero. Por favor, quiero probar. Hanza, un 3,5. Menos Kitty Pasa y más Kitty Studio. Por favor, Dios, apruebame. Rubén, un sus, sus, suspenso. Y dale al estudio si no, ni, ni, no, ni, no, ni. Suspendido, vamos. Cuatro y medio. Por favor, por favor. Y Leo, un 5. Lo supe porque tú eres como yo. Te gusta bailar cuando suena el demón. Bueno, los exámenes han crecido. Seré entregado al orden. Vamos a estudiar que eres un niño. Raúl, un cero. Gracias. Me gustaría probar. Hanza, 3,5. Menos Kitty Pasa y casi estudio. Dios, gracias. Rubén, un sus, sus, suspenso. Estudia si quieres para ni, no, ni, no, ni cuatro y medio. Gracias. Gracias. Y Leo, un 5. Gracias a Dios. El alumno que siempre lleva cosas ricas de comida y bebida. Dios, tío. ¿Te he dicho que te quiero mucho? Qué casualidad que me lo digas ahora. Lo siento. Solo tengo una. Hermano, tío. Te quiero. Te quiero. ¿Vas a babértela, no? ¿Eh? No, solo voy a ver el diseño de la lata. ¿Has visto este rojo? Me recuerda a mis vacaciones en Italia. Gracias, chicos. Por vosotros podré dar una hora más de clase. Bueno, como iba diciendo, uno más uno son dos. Señor, ¿te dije que te amo tanto? La moneda que me llamaste. Lo siento, no la tengo. Hermano, te amo. Deberías beberlo. Eh, no estoy solo. ¿Sabes que este rojo significa verano? Gracias. Solo tengo una voz. Pero puedes darme clase. Lo que os decía, chicos. Uno más uno, menos dos. Tomas falsas. X de... Vamos, superaterribil, rojo. Ah, no, Juan. Vale, vale, perdíme. ¿Me he caído? ¿Juana? Bueno, es cierto. ¡Pantala! ¡Pantala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué distorsión?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver, como en cada uno entras a clase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero mi dinero Hay muchos pájaros en esta clase Perfecto, perfecto, ya está No No Desde entonces el rojo es mi vestido favorito El rojo es mi vestido favorito El rojo es mi vestido favorito Hola, soy Ceja ¿Qué? Yo no he sido Se cabría sabiendo Por favor, quiero probar Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno entonces te paso mi lata, sigamos con la cadena Es hora de hacer tu vídeo Cógela tío Disfrútala